¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Ya estamos celebrando que somos mil chicas acá juntas. Gracias por estar aquí conmigo. Para celebrar hicimos una intro para el canal. Espero que me digan en los comentarios qué les pareció. Hoy vamos a estar haciendo esta hermosa flor, esta flor de mostacilla estilo margarita y vamos a estar utilizando para este mostacilla color dorada número 8, número 11 y mostacilla azul número 11 también. Esta mostacilla no es calibrada, la azul es una muy buena opción para utilizar esta mostacilla que tenemos que no son calibradas en los pétalos. Vamos a estar utilizando este capuchón, este capuchón de cristal de 2 centímetros. Vamos a estar utilizando nuestra aguja plana y vamos a estar utilizando hilo de bisutería o hilo slum. Bien, para hacer este tutorial vamos a estar utilizando con la mostacilla número 8, 36 mostacillas y vamos a pasar la aguja nuevamente desde el inicio hasta el final de nuestra cadenita de mostacilla. Esto es para poder hacer los nuditos. Pasamos nuevamente nuestro hilo y nuestra aguja por cada una de las mostacillas. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar al principio nuevamente. Luego que estemos aquí en el principio entonces vamos a hacer tres nuditos simples. Lo pueden hacer con nuditos dobles pero a mi me gusta más hacer tres nuditos simples. Y luego que hagamos esto vamos a empezar a trabajar. Esto es para hacer lo que es la cubierta del cristal. Vamos a estar pasando, pueden pasar una mostacilla pero yo siempre paso tres. Vamos a estar pasando tres. Vamos a estar pasando tres. Entrando y saliendo. Entonces ahora vamos a tomar una mostacilla número 8 y vamos a dejar una mostacilla de por medio y vamos a pasar. Miren, tomamos la mostacilla número 8, dejamos la mostacilla que sigue y pasamos a la siguiente. Miren, ven, dejamos una de por medio y pasamos a la siguiente. Y ajustamos. Se le debe ver así. Repito nuevamente. Tomamos una mostacilla número 8. Dejamos una mostacilla de por medio y pasamos a la siguiente. Mostacilla. Y ajustamos. Ven, así se le tiene que ir viendo. Tomamos una mostacilla número 8. Dejamos una de por medio y pasamos a la siguiente mostacilla. Bien, lo que hayamos hecho esto lo vamos a hacer por toda la cadena. Toda la cadena vamos a hacer el mismo proceso hasta llegar nuevamente al inicio. Cuando lleguemos al inicio nuevamente, entonces vamos a pasar por la mostacilla de arriba. Ven, pasamos por la mostacilla de arriba. Entonces vamos a estar colocando una mostacilla número 11. Y la vamos a pasar de mostacilla a mostacilla. Tomamos una mostacilla número 11. Y pasamos de mostacilla a mostacilla. Ven, se le va a ir formando como una especie de anillo. Tomamos una mostacilla número 11. Y pasamos de mostacilla a mostacilla. Y así hasta completar todo el círculo. Ustedes verán que se le va a ir formando. Mientras vayan ajustando, se le van a ir formando como si fuera un anillito. Ven, como si fuera un anillito. Lo van a ver un poquito más adelante, cuando ya ellos tengan más mostacilla colocada. Tomamos una mostacilla número 11. Y pasamos de mostacilla a mostacilla. Y esto hasta completar todo el círculo. La vamos a ir pasando. Y vamos a ir formando una especie de anillito. Mientras vayamos pasando toda la mostacilla y ajustando. Cuando ya lleguemos a esta parte, que ya hayamos pasado por toda la mostacilla, vamos a subir en la mostacilla número 11 que nos quede en el frente. Ven, pasamos a la mostacilla número 11. Ven que se le formó un anillito. Entonces, vamos a tomar una mostacilla número 11 nuevamente. Y la vamos a estar pasando de mostacilla número 11 a mostacilla número 11. Esto es bastante, bastante fácil y es muy repetitivo. Lo mismo que estamos haciendo en esta parte, lo vamos a hacer durante todo el recorrido. Pasando una mostacilla número 11. Y la pasaremos de mostacilla 11 a mostacilla 11 hasta terminar el recorrido. Gracias. Gracias. Cuando ya hayamos terminado todo el recorrido, entonces procedemos a medir nuestro cristal. A ver si se ajusta al trabajo que estamos haciendo. Miren cómo se ajusta. El cristal tiene que entrar. Ven. Ajustarlo. Colocarlo. De la mejor forma posible. Entonces, yo lo voy a quitar. Ah, perdón. Yo lo voy a quitar para entonces pasar ahora nuestra aguja por mostacilla hasta llegar a la parte de abajo. Ven. Yo voy a pasar por las mostacillas hasta pasar a la parte de abajo. Siempre ajustando para que no se sienta débil nuestro trabajo. Y pasamos a la parte de abajo y vamos a hacer el mismo proceso en esta parte. Cuando estemos en la parte de abajo vamos a tomar de mostacilla las mostacillas que sobresalen. Medimos nuevamente. Que esté bien ajustado. Miren qué bonito se ve. El revestido que hemos dado haciendo de mostacilla a nuestro cristal. Entonces, vamos a quitarlo. Ven. Bien. Ahora, vamos, como les dije anteriormente, ya que estemos aquí abajo, vamos a hacerlo con la mostacilla que sobresalen. Vamos a estar pasando de mostacilla a mostacilla. Ven. La mostacilla que sobresalen nada más. Vamos a estar colocando una mostacilla número 11. Y la vamos a estar pasando de mostacilla a mostacilla. Dejando una de por medio. Se van a dar cuenta porque aquí en la parte de abajo las mostacillas sobresalen. Y vamos a ir pasando de número 11. Perdón. Una mostacilla número 11. De mostacilla a mostacilla. Solamente por la que sobresalen. Y dejando una de por medio. Y esto lo vamos a hacer en todo el círculo. Cuando ya hayamos hecho esto, entonces vamos a colocar nuestro cristal. Para ajustarlo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Entonces, ahora. Vamos a estar pasando de mostacilla número 11 a mostacilla número 11. Vamos a tomar una mostacilla. Y de mostacilla número 11 a mostacilla número 11 vamos a estar cruzando. Ven. Pasamos solamente por las mostacillas que sobresalen. Que en este caso son las número 11. Y mientras vayamos cruzando vamos a ir ajustando. Para que tenga firmeza nuestro trabajo. Y el cristal no se vaya a salir. Miren como va a ir justamente ajustándose. Mientras vayamos colocando mostacilla. El mismo se va colocando encima del cristal. Y esto lo vamos a hacer hasta culminar todo el círculo. Mirenlo acá. Ya yo lo he culminado. Entonces, luego de esto yo voy a subir a la mostacilla número. Primero, perdón. Vamos a hacer unos nuditos. Que es entrando la aguja por el hilo. Miren. Yo entro la aguja por dentro del hilo. No por dentro de una mostacilla. Y simplemente hago unos nuditos simples. Miren que fácil. Hago un nudito. Y ahí voy ajustando mi trabajo. Subo a alguna de las mostacillas del medio. ¿Ven? Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer nuevamente por dentro de los hilos. Un nudito simple. Que es solamente entrar la aguja por dentro del hilo. Y hacer el nudito. Entonces, ya que hayamos hecho esta parte. Que tengamos nuestro trabajo ya asegurado. Vamos a subir a las primeras mostacillas número 8. Que se ven en la parte de arriba. Miren en esta que está aquí arriba. Entonces, vamos a tomar 17 mostacillas azules. 17 mostacillas azules. Y vamos a pasarlas por todas las mostacillas número 8. Que sobresalen en la parte de arriba. Por detrás de la mostacilla. Vamos a pasar. ¿Ven? Por detrás de la mostacilla. Y vamos a ir haciendo pétalos. Miren. Se hacen los pétalos. Dejamos la mostacilla número 11 de por medio. Y pasamos a la número 8 siguiente. Y hacemos lo mismo. 17 mostacillas azules. Y vamos haciendo pétalos hasta cubrir todo el círculo. Esto es bastante fácil y repetitivo. Luego que hagamos esos pétalos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente escalera de mostacilla número 8. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir haciendo pétalos por pétalos. Solamente en las mostacillas número 8. Que es poniendo 17 mostacillas. Y pasando por la misma mostacilla. Pero por la parte de atrás. Y luego que lo hagamos. Pasamos a la siguiente mostacilla. Y hacemos lo mismo hasta completar todo el círculo. Esto es súper fácil y súper repetitivo. No me enfoco mucho en los pétalos. Porque eso es a gusto. Lo pueden hacer dejando una mostacilla de por medio. O llenando todas las mostacillas y haciendo los pétalos. Y luego que ya terminen todo el círculo. Entonces simplemente. Miren que bonito se ve el trabajo. Ya está todo el círculo cubierto. Este es el último que voy a hacer. Paso por la parte de atrás de la mostacilla en la cual estoy trabajando. Y simplemente así se hace el pétalo. Miren que fácil. Luego que ya termine con esto. El trabajo se va a ver de esta manera. Miren que bonito. Es una flor bastante fácil. Que la pueden utilizar tanto para base. En la parte de arriba como arete. O lo pueden hacer como para utilizarla como parte de abajo. O como dije de una cadena. Luego que terminemos. Como les dije. Hacemos un nudito simple. En el hilo. Que es entrando simplemente por el hilo. Y saliendo por el hoyito que se forma con la aguja. Y ajustando. Ya después de eso. Solamente nos queda cortar el exceso. Y ya nuestra flor margarita de mostacilla. Estaría lista. Esto es lo más complicado que tiene. Es hacer el envolver el cristal. Porque ya los pétalos. Eso es bastante fácil. Por eso no me enfoque demasiado en ellos. Porque es algo repetitivo. Y bastante fácil. Solamente de denumeraciones. Ahí pueden ponerle un topo. Para usarlo como arete. O sea si lo van a utilizar en la parte de arriba. Como yo hice con este rosado. Que es la parte de arriba del arete. Y abajo le puse un cilindro revestido de mostacilla. O lo puedo utilizar como dije de cadena. Como le dije. O lo pueden utilizar como parte de abajo de un arete. Si espero que les haya gustado este video. Chicas déjenme sus comentarios. Recuerden que tengo Instagram. Y un grupo de Facebook. Por donde me pueden hacer sugerencias. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.